Esta wea pasó en Twitch. Sígame en Twitch, por favor, sígame en Twitch. ¡Sabrón! Viva el sexo. ¿Qué? Esa puso en el chat Viva el sexo. ¿En el extended? ¡Al hit!. Puta al agua, ya me puse en el chat. Me puse nervioso. Vámonos a la chucha. Ayer la bruja. ¿Tienes sida? Cuidado. ¿Bueno? ¿Bueno? Te veo, de pana. te veis de pana conchitumare se va a tener a transportar se va a tener a transportar al lado mio si chupa el pico no trague por el motor ya dale dale me la llevo a otro lado bueno 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 te veo se la hice de nuevo que no la traiga para aca porfa ok me hay se va de nuevo me hay vamos de ti vamos de panchito pero este es muy malo no no estoy jugando con el me no me voy a traer el sótano diablo esta justo la salida del sótano ah pero salio con el poder te escucho? recuerde el mejor corazon el mejor corazon el mejor corazon corre recuerda el mejor corazon en mano que pichula de otro mano listo ay 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 Que no mori, ¿cierto? Si, pues si lo tengo, ¿qué? Pues señores Yo lo compré para quien tengo plata, no soy nada pobre comunista Marro, ¿te tienes que cumplirte o no? Dale, no hay problema, no hay problema Me fijé que la jugada estaba a 14 días ahora, po Ah, no, ah, si, no, pero te vamos a comprar el... El... No, 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 no ¿No te salió la hueá, Reyko, güey? ¿O sí? No, 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 es que... Sí me salió, pero es que tiene... Me va a tomar de un golpe El medio bait que ese es el Reyko, güey El Reyko es muy bueno, güey, le sabe, le sabe Aquí no hay paleta, loco Shit, está nabiendo ahí, espero no me la tanquear Cúbrame, cúbrame Oye, cúbrame David Con chumare Tan rato, mierda Vienes ¿Cuánto me dijeron que salió el FIPS 13? No, 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 me cagué solo, güey ¿Eh? Más me crees ese No, pero ya en serio sale eso, ¿no? Más o menos El... Sí, sí, sí Ya apenas monetizo la caga de ganar, güey Primero, me compro más espacio Segundo, me compro el FIPS Va a salir así a FIPS 13 A ese paso Más o menos Más o menos Sí ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¿Qué te pasó, güey? ¿Quizofrenia? Sí, a veces Ah, es que no estábamos de una pastilla ¿Qué vao? ¿Qué mapa es este? No, lo tengo aquí Pero, pero... No estás subiendo de tierra ¿Dónde hay un palet? ¡Hay un palet! ¡Necesito un palet! Arriba hay uno, pero... Oye, pero si no estás subiendo de nivel... ¡No! ¡Qué buen maur! Repárenlo si tienen dos motores al toque Sí, pero... Si no subes de nivel, corren en línea recta y... ...sos más rápido ¿Se está al lado mío? ¡Se fue para adentro de nuevo! No, va a estar campeando acá arriba Si te subes mucho la barra o puedes... Sí, sí, después te puedes descolgar solo Eso Sí, pues ya pasó la mitad la barra ¡Mecho, te van a chudir! Trata, trata, Mauro de... ...un intento No, 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 no... ¡Oh, sí, coge! ¡Chudo! ¡Vámonos, la chucha! ¡Corre, corre! ¡Corre, a tu izquierda, Mauro! Venga, ¿por dónde estás? ¡Ah! Venga, empacado mejor ¿Qué tal Michael? Sí, el dipancito, el perpancito ¿Qué tal Michael Meyers? No, no, no... ¡No! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡El diablo! ¡No, no, no! ¡Corre Mati, corre! ¡Anda con el rey, que te muere! ¡Aquí, tranqui, tranqui! ¿Pero si vos que estás loco y estás con el Mati? Este asqueroso campero, hijo de la banana Yabones, antes de seguir con el video quiero decirles que tengo servidor de Discord así que si dieron un contacto más directo conmigo váyanse metiendo nomás además, en un futuro planeo hacer un video con ustedes así que, atentos nomás ¡Ah, un cariñito ahí en el hombro! ¡Ah, qué rollo! ¿Te puedo ahí levantar al Mati? o descolgar la mancita Una de dos Nooo, se nos pidió el motor ¡Nos manos arriba! ¡No me dio! ¡Bájate de ahí, Julio! ¡Corre, concheco madre! Oh, estuvo a punto de colgarme, mano ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ven pa'ca, Mati, ven pa'ca, ven pa'ca ¡Qué pobre borracho! Estamos al lado de un gancho, pero no importa, güey No, pero estamos aquí al lado del... Hágame nanay nomás, hágame nanay Estamos aquí, reparando de vana, al lado del asesino ¡Me cago! ¡Está aquí conmigo! ¡Está aquí conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Corre de ahí! ¡Le pegué un palazo! Toma el check, toma el check ¡Te creo! ¡No, Mouse! ¡Vamos a mirar al Moro! ¡No, pero que se quede uno con el motor! ¡Ya, yo me quedo con el motor! ¡No, que... ¡Au, cariñito ahí! ¡Que la chupe, que la chupe! ¡Corre! ¡No, pero es que se regala! ¡El Moro se regala! ¡Para mí que les gusta! ¡Yo creo! ¡Ven pal check! ¡Si no te sigo, obviamente! ¡No! ¡Es medio hueón el hueón! ¡Después van al motor que estábamos reparendo antes! ¡O si podís me abran de rato, wey! ¡Conchito! ¡Pero conches! ¡Conchito! ¡Anda te voy a repotar conchito! ¡No! 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 ¡No sé cuál está! Medio toqueteado, eh! ¡Pero bueno! ¡Ya se está reparado! ¡No! ¡Conchito, palia! ¿Dónde está el Myers? ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡No! ¡Me batí el motor! ¡No! ¡Te lo dejamos a ti! ¡Ay! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Anda te ve! ¡No! ¡No! ¡Lo he regalado! ¡No! ¡Cuélgame, por favor! Mira no tengo que el motor ¡Cuélgame, por favor! ¡Yo voy pre... ¡Aaah! ¡Hususah! ¡Lo hago por el... ¡¡Conchito! ¡Me le di cuenta recién! Noiiiiii Noooo Puto marido Me agarró de una a este chancho ¡Para acá maraca! No, se murió ¡No! No la cagué ¡No! Ya te tiene las dos rayitas ¿Sabes? ¡Yabes! Blod de Dios Mati ¡Wow! ¡Salvense cabrón! Bienvenido al club de los modos, donde servimos Uy estoy que lo voy a reparar Ahora subió de tier No, subió de nivel y culiao Y está subiendo más creo, si Diciste amigo del Bayerson que está ahí quieto wey No, que... Me está absorbiendo más el... Joder 3, 2, 1 Y a donde está el otro motor Creo que estaba, ya moría, había uno Es donde está hackeando la caga ahí Si El otro está arriba de la casa Va para el motor, para el... ¿Dónde vais tú, Mauro? Va para allá el killer Ahí está, está Tu madre, tu madre No, me hago caga, me hago caga Está conmigo, ah no Voy a ir para el motor que le pego una patada Dos veces de hecho Conche, lo dejamos para él Lo dejó el Snirol A ver cómo se lo trijardea el Rico Que haga tiempo, lo mata wey Hasta que se repara No, va por ti, va por ti, va por ti No, me voy, no me voy Andate, 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 andate Corre Andate a la chucha, andate a la chucha Le va a pegar una patada en los cinco, la wey Callate a la quise A ver... Tengo una jombra Te va a agarrar, te va a agarrar Te va a agarrar, te va a agarrar Te la... te quise Es que era muy obvio hermano Me libero si no llega, me libero Nooo Llega Nooo Estaba ya a punto Estaba un pelo Corre con tu vira Cómo se va a reparar ese último motor Por la chucha A ver, vamos a ver cómo la trijardea ahí Es que no tengo ningún objeto Si soy nuevo en esta cuenta Pero yo me descargué en el Daylight Y tenía 600 puntos de sangre O algo así era la wey 500 Y medio millón Chivo Igual te moriste en toda la partida Igual me moriste en la partida ¡Jajajaja! Tengo miedo Aprieta a el Chico la wey Vesigo buscando de vez en la esquina Está obsesionado conmigo ese reculeado Si, pero entre el Ryco lo vigile Se va para casa es cierto Si Dígame si viene para casa por favor Yo para casa ¿En serio? Si NO VAMOS 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el diablo noo nooo ¿y yo creo que será por el nivel? noo noo te vendiste resco te vendiste porque no le tiraste el pali en el hocico mira lo va a asesinar me trae con la piedra a mierda ¿Mori? bueno no no puedo porque no tengo ningun culgue eeeey noo hermano pancito que hicimos con nuestras vidas jajaja no se le ha gastado cual la mitad de la partida ya estaban muertos los dos